Laura Flores es una actriz y cantante, con más de 40 años de exitosísima carrera, pero siempre nos ha mencionado que su prioridad son sus hijos. Laura Flores ha sido muy sincera al contar cómo es que ella vivió de todo para poder convertirse en mamá. Durante varios años ella tuvo dificultades de infertilidad, tuvo fuertes y muchas pérdidas, las cuales incluyen una de un pequeñito. A sus cinco meses de embarazo, él tenía una condición genética. Entonces él dice, no, mira, qué bueno, ¿para qué queremos un niño con Down? Al momento de estar viviendo tantas dificultades, a la actriz se le plantó la semillita de adoptar un bebé, pero de repente surgió un enorme milagro. Laura Flores queda embarazada de su primera hija y la llamó María. Laura y su pareja no cabían de la felicidad, estaban súper contentos. Finalmente lo habían conseguido, ellos eran papás. Lo malo fue que cuando ellos decidieron tener otro descendiente, la sombra del pasado de nuevo estaría al lado de Laura. La actriz perdió tres bebitos y uno de ellos sucedió, cuando la actriz tenía cinco meses de embarazo. Después de perderlo, Laura decidió hacerle una promesa a Dios. Ella fue a la iglesia de San Patricio, ubicada en Nueva York, Estados Unidos, y le pidió a Dios que por favor le mandara a un bebito sano, que viviera. Si Diosito le cumplía esta promesa, a cambio ella adoptaría a un bebito. Al poco tiempo, otro gran milagro se le cumple. Laura queda embarazada de su segundo hijo. Dios, por favor, hazme este milagro. Un niño sano, por favor. Sin embargo, durante ese embarazo, Laura no estaba preparada para lo que su esposo le diría. A través de una entrevista, ella contó, de repente Ramón me dijo, si ese niño viene con Down, yo no lo quiero, o sea, te lo vas a tener que sacar. Inmediatamente, Laura le dijo que no, que si el bebito venía así y Dios quería que naciera, él nacería y punto. Afortunadamente, el bebito de Laura venía más que saludable. En honor al milagro que vivió, la actriz lo llamó Patricio, justo como el santo al cual Laura acudió, para pedirle a Dios este milagro. Tras nueve años de matrimonio, la pareja se divorció. Entonces, ya sin que nadie lo impidiera, Laura decidió adoptar en 2008 a un bebé de diez meses. Pero Laura quería hacer aún más grande su familia. Quería agrandar su descendencia. Yo me enamoré tanto con esto que cuando se presenta la oportunidad de adoptar a Ana Sofía, yo dije, voy. Después de solo seis meses, Ana Sofía llegó a la vida de la actriz. Ella la adoptó cuando tan solo tenía tres meses de haber nacido. Entonces, actualmente Laura tiene cuatro hijos. María y Patricio, que fueron concebidos en su cuerpo. Y Alejandro y Ana Sofía, que fueron concebidos en su corazón. La actriz ha sido muy abierta acerca de las pérdidas de los bebés que tuvo. El primero, ella contó que lo perdió. Cuando estaba grabando, siempre te amaré. Su segunda pérdida ocurrió cuando ella tenía cinco meses de gestación. Y estaba llena de ilusiones con este bebé. Las duras que me tocó vivir fue perder un embarazo ya a mis casi cinco meses de embarazo. Laura platicó que cuando le hicieron el ultrasonido de este bebecito, era una entradera y salida de muchos doctores. Resulta que el bebé estaba flotando. Él estaba sin vida, ya no tenía frecuencia cardíaca. Ella le pidió el cuerpo de su bebito al doctor. Porque quería que un sacerdote le diera los santos óleos. Que pudieran despedirse de esa criatura, según los planes que ella tenía. Entonces yo lo quiero. Que era un varón, le pusimos a José María y se hizo un bautizo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.